Bueno, que ha adquirido mucho renombre en los últimos años, bueno, por un conflicto que se ha desatado entre la firma y sus trabajadores. Bueno, un punto a este conflicto se dio la semana pasada por intervención por parte de la justicia. Y la buena noticia, entonces, es que la cooperativa de trabajo metalúrgica Lava Yol se hace cargo de la planta, la planta que era conocida como Canale. En este sentido, estamos en comunicación telefónica con el presidente de la cooperativa. Estamos en comunicación con Nicolás Machi. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. ¿Cómo te va? Sebastián Faría, de este lado, te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo va? Bien, 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 todo bien. Decía en un principio, una buena noticia que se conoció la semana pasada, creo que el viernes, con respecto, bueno, a un fallo judicial que pone fin a este conflicto que ya tiene larga data, ¿no? Uno escucha la Canale y ya durante el último periodo ya lo relacionaba con un conflicto con los trabajadores. ¿Cómo está hoy por hoy? Digo, ¿los trabajadores de la cooperativa se hacen cargo de la Canale? Sí, así es. El viernes recibimos la noticia del juzgado de Catamarca que la jueza resolvió en favor de la cooperativa. La cooperativa había presentado una propuesta de canje de las indemnizaciones que nos quedaron debiendo. La empresa nos dejó sin indemnizaciones y con tres meses de sueldo de deudado en aquel momento, en 2018. Eso, Maros Intereses, bueno, toda esa masa crediticia, nos presentamos en la quiebre y dijimos que queríamos las fábricas y las máquinas, que no queríamos ese dinero. Claro. Y bueno, terminó aceptando la propuesta y nos dio la escritura, nos dio la posesión definitiva de los bienes, ¿no? Ya somos los dueños, no nos saca nadie acá. Claro, claro. Acá la propuesta por parte de la cooperativa entonces fue, no buscamos la indemnización, sino que ese valor reinvertirlo simbólicamente, ¿no? En la fábrica, para que se hagan cargo de la fábrica y las máquinas, ¿no? Exacto. Ajá. Claro, porque estamos hablando de algo... Si nos quedamos en empresa en marcha, se hace igual en la subdivisión, hay un privado que se va a quedar con una parte de la fábrica y va a poner un dinero, que eso era lo que la jueza nos había pedido en su momento, porque habíamos presentado una propuesta previamente en una de las instancias de licitación dentro del marco de la quiebra y nos dijo que la propuesta era insuficiente, que la mejoremos, fue lo que hicimos y con un socio comercial nos presentamos con una nueva propuesta y fue la que finalmente fue aceptada. Así que nosotros nos quedamos con toda la unidad productiva que era por lo que peleamos y lo que necesitamos y lo que queremos, ¿no? Lo que querían. Nicolás, ¿cómo te va, Rubén Molina? Te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Rubén? Bien, bien, bien. Bueno, yo recuerdo el derrotero de ustedes, las ollas populares, las choriciadas que hacían para juntar plata porque había que bancar, ¿no? En el medio ustedes estaban sin laburo. Recordame, ¿qué personal finalmente forma parte de esta cooperativa? ¿Cuántas familias están formando parte de esto? Bueno, actualmente somos 45 compañeros y compañeras, 45 familias, y esto ya venía de larga data, el conflicto venía empeorando a partir de 2015, en ese momento éramos 150, en 2018 cuando nos despiden éramos 86. Nicolás, Nicolás, discúlpame, ¿no? Porque yo recuerdo que, a ver, corregime, ¿no? Que ustedes llegaron un día ahí a la empresa y se encontraron con todo cerrado, que no podían entrar, algo así. Algo ustedes ya venían oliendo, algo venían sabiendo, ¿no? Sí, las últimas dos semanas, previo al 30 de octubre que nos despidieron, de 2018, dos semanas antes nos llamaron de la sección a la Avellaneda de la UOM para informarnos que se habían reunido con el dueño y que había ofrecido la venta de las máquinas y indemnizarnos el 50%. Le dijimos que no, que de ninguna manera, la única opción para estos trabajadores de esta fábrica era la continuidad laboral, que haga un esfuerzo en conseguir algún comprador o algo. Le dijeron que no, que esa era la única opción y nosotros en ese momento le dijimos que, bueno, que nosotros íbamos a resistir por los puestos de trabajo. Así que ahí rompimos con la organización sindical, lamentablemente, y esos 15 días quedó a la deriva la fábrica. Así que hicimos medio una guarda de los portones del lado de afuera, hasta que finalmente nos mandaron el telegrama de despido el 30 de octubre. Y ahí automáticamente se convocó a los compañeros a una asamblea a las 12 del mediodía. Y ahí en esa asamblea ya se decidió, ya más o menos veníamos gestándolo, pero ese mismo día se decidió que ese mismo día ya montáramos un acampe definitivo. Eso para evitar que se lleven las máquinas, ¿no? Claro, eso fue para evitar el vaciamiento, porque esto que había manifestado la empresa que quería vender las máquinas nos puso en alerta. Así que ese mismo día soldamos todos los portones del lado de adentro y montamos el acampe en la puerta, ya desde ese instante. Así que ahí estuvimos cuatro meses aguantando en la puerta, hasta que bueno, después se decretó la quiebre, después ya vino la etapa de la cooperativa, ¿no? Algo para destacar también es la participación del barrio, porque la gente de la zona, de la región, siempre estuvieron con ustedes, ¿no? Acompañando en distintas actividades, porque no se quedaron ustedes con los brazos cruzados. Sí, sí, lo del acampe, nosotros hicimos una parrilla en el acampe para poder sobrevivir, pues una de las cuestiones que reclamaban los compañeros era que nos ganemos el pan dignamente, como hicimos toda la vida, laburando, así que fue lo que inventamos. Dame un segundito. Sí, sí, cómo no, cómo no. Recordemos, estamos hablando con Nicolás Machi, ¿eh? Él es el presidente de la cooperativa de trabajo metalúrgica Lavallol Cotramele, hoy a cargo de la Canale. Decía recién, Nicolás, la participación de la gente y además que la iniciativa de los trabajadores es ganar precisamente trabajando, ¿no? Sí, sí, ganar el mango trabajando, bueno, fue lo que nos enseñaron nuestros viejos, lo que hicimos toda la vida, así que gente con mucha antigüedad. Y bueno, eso permitió que tengamos, esto que decís vos, ¿no? Un vínculo y una empatía con el barrio enorme, con otros trabajadores de la zona. Nosotros tenemos la parrilla abierta a las 24 horas y venían los compañeros del ferrocarril, de la guardia del ferrocarril, remisero, nada. Es una cosa increíble, digamos, el vínculo que se generó y poder compartir y contar nuestra historia mano a mano con los vecinos generó eso, una solidaridad tremenda durante esos cuatro meses que nos fortaleció, ¿no? Además, los trabajadores son vecinos, ¿no? De la zona. Sí, 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 lo que tiene es eso también. Acá hay un par de industrias importantes, que está Firestone, Baza, hay un par de fábricas importantes. Bueno, en su momento, en lo que fue el cierre de empresas del 2000, 2001, está Viecker, Palmolive, La Egodonera, bueno, todo lo que es el barrio Lavallol ha laburado en estas fábricas y sabe lo que significa, y sabe lo que significaba que esto quede un esqueleto vacío acá, una fábrica más abandonada. Claro, claro, claro. Que nosotros justamente lo que nos permitimos fue eso. Acá pasó, esta fábrica está del año 50 acá y tenía un club social, Canal, en el fondo, con Cancha, Pileta. Sí, sí. Así que tenía una inserción en el barrio de la sociedad enorme, ¿no? Ahora, bueno, desde el viernes entonces, la cooperativa se hace cargo de Canales, y además en un momento económico bastante adverso, ¿no? Es decir, ahora, hoy por hoy, ¿cómo están? ¿Están trabajando? Mirá, nosotros veníamos trabajando hasta febrero con normalidad, y ahora estamos casi, casi completamente parados. Porque no hubo pedido de laburo, así que se sintió fuerte el cimbrenazo de lo que fue la devaluación y todo eso. Este rubro, esta industria, se maneja con una proyección a 60 días. Ahora ya tenemos algunos pedidos de laburo para abril y mayo, pero no son del volumen que veníamos teniendo, así que hay un parate importante en toda la industria, no es que solamente a nosotros. Nosotros tenemos empresas recuperadas amigas, cooperativas amigas, que ya están paradas de enero, así que la situación es compleja. Hoy estábamos ahí medio angustiados porque nos llegó la boleta de la luz por 7 millones de mangos cuando veníamos pagando un paro y medio. Así que está todo bastante, bastante complicado. Y a eso agregarle el tema de la apertura de la importación, ¿no? Que anunció el gobierno, no sé si eso los afecta también de alguna forma. Sí, sí, claro. Sí, 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 nos afecta de lleno la industria de Mar del Plata con la pesca también, que estaban diciendo que querían abrir también las licitaciones para empresas extranjeras. También nos preocupa porque laburamos fuerte con el mercado de Mar del Plata, enlatado, los pescados enlatados. Así que no, 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 la preocupación está. Estamos en alerta, hicimos una asamblea, bueno, más allá de la alegría esta, obviamente, que no nos la saca nadie y vamos a tener mejores condiciones para poder enfrentar y para poder ofrecer el laburo a diferentes clientes que antes por la inseguridad jurídica que implica no tener la propiedad de los bienes y estar siempre a merced de un fallo judicial favorable o no. Bueno, hoy podemos sentarnos a charlar de otra manera con los clientes, ¿no? Dándole garantía y seguridad. Y a eso agregarle que... Podemos fortalecer también, sí. No, digo que en este contexto el tema de recibir algún subsidio, hoy por hoy en este contexto, inviable, imposible, ¿no? De ayuda a empresas recuperadas. Y se está hablando que el financiamiento va a ser igual al de 2022, 2023 en pesos, así que imaginate, se parte a la mitad, o sea, se reduce a la mitad de lo que fue, pensándolo en la paridad dólar, ¿no? Así que sí, sí, va a estar complejo, va a estar complejo. Hay gente que no es del palo, la que está ahora en el área de recuperadas, así que también bajoneados por eso, pero bueno, nada, no hay cosa que nos pueda llegar a doblar, creo, o a detener, ¿no? Vamos a seguir a buscar clientes y a llenar de laburo la cooperativa en la medida que podamos, ¿no? Claro. Yo recuerdo también en otros momentos que parte de la plana política también pasó por Canales, ¿no? Más allá de los dirigentes a nivel local, los candidatos, en su momento, en tiempo de campaña, también visitó la Canales el entonces presidente Alberto Fernández, ¿no? Sí, sí, vino él, la ministra de Desarrollo Victoria Tolosa Paz, vino Emilio Pérsico, el Vasco Murúa, que estaba en la Dirección Nacional de Recuperadas. Claro. Así que sí, se hizo un acto importante acá, porque bueno, nada, estábamos disputando con la Ley de Recuperación de Unidades Productivas, era lo que se estaba pidiendo, se estaba pidiendo más financiamiento para el sector, en un punto también se estaba pidiendo que las empresas recuperadas pasemos al Ministerio de Industria y la Producción, hoy estamos en Desarrollo Social, bueno, mayor financiamiento para el sector y la Ley de Recuperación de Unidades Productivas, que justamente era esto, el tema de los servicios, financiamiento para la producción, para la compra de insumos, materia prima, nada, todo eso se va a ver postergado, en ese momento no se pudo avanzar tampoco, porque la gran dificultad es que el Estado en muchos casos tiene que poner plata y no quiere, entonces, nada, es una situación bastante complicada, compleja, nosotros tuvimos esta suerte, pero son muy pocas las empresas recuperadas que pueden lograr este objetivo, ¿no?, de tener los bienes en sus manos. Claro, te iba a preguntar eso, con respecto a otras empresas también en la misma situación, si los asesoraron en este sentido, si tienen algún ejemplo o usan como modelo, o utilizaron como modelo la observación de otra cooperativa en situación similar, o a lo... Sí, sí, claramente, nosotros estamos dentro del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, cuando arrancamos éramos totalmente independientes, no estábamos con nadie, y bueno, tuvimos que sortear algunas dificultades en cuanto a lo legal, tuvimos que cambiar de abogado, bueno, algunas cuestiones que ya no vienen en el caso, pero sí, y el asesoramiento, nada, no lo teníamos en ese momento, hicimos las cosas como pudimos, recabando información de donde podíamos, ¿no? Actualmente estamos dentro del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que ya data del 2000-2001, los compañeros, el Vasco Muruga, Gisela Augusto, y un par de compañeros que vienen ya de larga data con todo esto, y bueno, ellos obviamente que nos abrieron la cabeza en un montón de cosas, y nos abrieron un montón de cosas, compartimos heridencias, nosotros ya teníamos la cosa más o menos encaminada, pero bueno, un abogado, Martín Gramajo, que le agradezco, quiero estar eternamente agradecido, el compañero este también estuvo a la altura de las circunstancias, haciendo una muy buena estrategia legal, así que por todo eso fue que creo que eso, junto a la lucha de todos mis compañeros acá, que me siento orgulloso de representarlos, se lo dije en la asamblea, todo ese combo logró este objetivo. Ahora para finalizar, hoy por hoy entonces, a ver, la cooperativa, la empresa, ¿en qué porcentaje está parada? Porque al 100% no están trabajando, ¿no? Y hoy estamos en un 90%, hace una semana que prácticamente están andando dos máquinas, y bueno, estamos aprovechando hacer mantenimiento, sabemos que este parate es momentáneo, porque ya tenemos nuevos pedidos para principio y medio de abril, o sea, en medio de abril ya lo tendríamos cubierto, pero bueno, nada, esto es parate así, la rueda que vos tenés de producción se frena, así que te golpea de lleno en la cerca de la cooperativa. Tal cual, tal cual. Bueno, esperemos que la situación mejore, no solamente para el sector, sino para todos, porque esto es un círculo virtuoso también, ¿no? Le va bien a un sector, le va bien a otro, y bueno, por ende eso también. Sí, sí, seguro, 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 seguro. Nosotros damos un montón de laburo acá, se trabaja la cantidad de insumos que compramos, se genera un montón de laburo, ¿no? Sí, porque vos además estás mencionando una situación que se da en Mar del Plata, y ustedes enlatan también los productos de mar, ¿no? Por eso también da cuenta a un círculo, porque, bueno, luego también esas latas, el traslado, los negocios, hasta que llegue finalmente al consumidor, la verdad que es una cadena compleja, pero no debería detenerse en ninguno de sus eslabones. Esto es así. No, por eso es tan importante promover y fomentar la industria nacional, justamente esto, ¿no? Que la apertura de importaciones es una locura, o sea, viene a romperse lleno con todo esto. Claro, claro, claro. Bueno, Nicolás Machi, titular de Cotramel, y puede decirse Ex Canale o Canale? O directamente ya nos olvidamos del nombre Canale. Sí, Ex Canale, le decimos nosotros, sí, sí, Ex Canale. De la Ex Canale, ¿eh? De ahí, de Lavallol, entonces, con esta buena noticia, la cooperativa al frente de la Ex Canale, y nada, en medio de una situación económica en la que estamos todos y que ojalá que repunte también para bien del sector y para bien del resto de la sociedad. Nicolás, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Nicolás Machi, recién pasaba. Sí, bueno, ojalá, ¿no? Lo que vos decías, un círculo virtuoso, funciona una cosa, empieza a funcionar.